Mira, no, pero ya a pesar de que está muy linda, ya está de sombra, ya está más secundaria, a pesar de que está muy linda, ya está mucho más secundaria que las otras veces que se la de más. Es a la que me hable y tú la vas acompañando, o sea, la solucita a poco. ¡Jolín, qué bien, Barry! ¡Qué bien! ¿Cómo camina? Es que la perra lleva sin salir de la jaula... Desde diciembre. Un año. Un año sin salir de la jaula, ¿eh? No, 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 desde diciembre no, 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 no. Siete meses, porque en diciembre la cogí yo. ¿Y cuándo la trajiste, Samuel? En febrero, marzo, no, febrero, marzo. ¡Qué bien! ¡Gracias!